Así, con cabeza de pañito, este es el sabor de la escupia Oye, recordando a Guavella Aquellos momentos que no están en época, con la voz de San Lijara en todo el Perú Clásico de la escupia, ahora con sus bandas Vamos a cantar chicas Voy a buscar mi amor Un buen amor que me quiera Un buen amor que me ame Que me consome mis piernas Un buen amor que me ame Que me consome mis piernas Voy a buscar mi amor Un buen amor que comprenda Que me regale una rosa Que me diga cosas bellas Que me regale una rosa Que me diga cosas bellas Que me ame, que me quiera Que no sea un falso amor Que me lleve las estrellas Que no sea un loco amor Yo quiero encontrar corazón sincero Yo quiero encontrar mi amor Yo quiero encontrar mi corazón sincero Yo quiero encontrar mi amor Por eso voy a gustar mi amor Un buen amor que me quiera Buscando el amor Buscando el amor ¿Cuántas chicas buscan un amor? Entonces buscan el amor Buscando el amor Ahí está chingado No lo dejó Se dejó a su novio, ¿no? Y dice que buscó un amor Carlos Sani Eso Bajamos Bajamos Tarín Pacoba Y la gente de Tomas Los oídos Yo ya les cae en mi amor Un buen amor que me quiera Un buen amor que me ame Que me consome a mis telas Un buen amor que me ame Que me consome a mis telas Voy a gustar mi amor Un buen amor que me comprenda Que me regale una rosa Que me diga cosas bellas Que me regale una rosa Que me diga cosas bellas Que me ame y que me quiera Que no sea un falsa amor ¡Salud! Que me tiene más estrellas Que no sea un loco amor Yo quiero encontrar el corazón sincero Yo quiero encontrar el bello Yo quiero encontrar el corazón sincero Yo quiero encontrar el bello Puedes ser yo de estar en mi amor Un buen amor que me quiera ¡Arriba, arriba, 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 ¡Epa! ¡Chica su grito!